Hola, soy Raquel Vigorra y quiero mandarle un beso a todos ustedes emprendedores que están aquí para tener las mejores herramientas para tener éxito, para triunfar en la vida. Y me encanta que Josafat no solamente les comparte esos secretos para triunfar, también los llena de música que alimenta al alma. Soy Raquel Vigorra, les mando un beso. Felicidades y muy pronto les caigo por ahí porque ya yo he tomado esos cursos, pero siempre hay que volverse a preparar. Un besito a Josafat amigo, te admiro, te quiero y a toda tu gente un beso con mucho cariño.